Cuando conduces a alta velocidad en las carreteras de Connecticut, no hay forma de saber qué hay al doblar la curva. Un peatón, un venado o incluso un ciclista. El año pasado, Connecticut experimentó uno de los números más altos de muertes por accidente de su historia. Y se espera que este año sea peor. Por favor, reduce la velocidad. Un mensaje del Departamento de Transportación de Connecticut. Un mensaje del Departamento de Transportación de Connecticut.